¡Suscríbete al canal! También del Club Fortaleza y bueno, están viniendo a buscar la posibilidad de tener una oportunidad en el club y lo estamos evaluando. Creo que vamos a, esta semana vamos a evaluarlo un poquito para ver si podemos hacer lo que da. ¿Cómo lo ves ya del ambiente en el club? ¿Después participaste en el jugador? ¿Tuviste una muy buena participación? Sí, fue positivo, yo creo que tuvimos un lindo espectáculo, cosa que nadie creía. Ahora, si evaluas el rival, creo que es un rival de mucho peso, jugadores de experiencia, tiene dos, tres jugadores que van a jugar en la selección boliviana, en Bolívar. Y jugadores de igual y igual y ser mejor a ellos creo que, porque no es que lo diga yo, sino que lo mostramos dentro del campo de juego. Pero, falta mejorar algunas cosas, hay que entender que llevamos recién un mes de trabajo, pero ya se vio más o menos la idea que uno quiere y lo que pretende. Creo que, como yo dije en un comienzo, nosotros estamos trabajando calladamente para tratar de ser protagonistas dentro de lo que es el fútbol yacuiveño. ¿Vas a reforzar tu línea? Sí, estamos viendo ahora con la lesión de Crespo, lamentablemente va a tener tres meses fuera de las canchas y bueno, tenemos que pensar en un central ahí y lo que estamos buscando es un 9-1, dos delanteros más. Entonces, vamos a falta reforzar ahí y después yo creo que el plantel está como para ya empezar el torneo. También hablamos con los refuerzos Oslina Cal y de Ari Solay. Mi nombre es Precious Nogam. Yo soy de Nigeria, pero yo vine para reforzar el equipo, si puede le dar la oportunidad para jugar, para mostrar los habilidades que nosotros tenemos, para jugar, para ayudar el equipo, para hacer más, para llevar equipo para la primera división, para la liga. ¿Tu nombre? Mi nombre es Precious Olu Nogam. Bueno, contame en qué posición juega. Juega delantero, de la fuera, o así en la punta también. Bueno, ¿cuántos años tienes? Tengo 26. 26. ¿Tu experiencia en algún equipo? Sí, una vez. Ya jugué la segunda división en mi país también, la primera también. Yo, mi nombre es Israel, Sonde. Yo vine de África, Nigeria. Yo delantero. ¿El delantero? ¿Cuándo llegaste y cómo encuentras el equipo? Eso, yo llegué esta semana, a lunes yo llegué acá. ¿Cómo te das con el equipo de Fortaleza? Sí, está bien. Uno, uno señor, daré para acá, sí. ¿Te llegaste por información a este equipo? Sí, sí. Si uno habla conmigo, tengo un equipo de Fortaleza. Aquí juega bien, tiene muchos, necesitas futbolistas, delanteros, así. Así yo venga, habla con profesor, profesor habla. Usted venga acá, oye. Quiere mirar, usted juega, sí. Gracias.